Resolvemos en esta ocasión al siguiente límite menos 6x elevado a la 4 más x elevado a la 2 más 1 dividido 2x elevado a la 4 menos x cuando x tiende a infinito antes de resolver nuestro ejercicio vamos a repasar los siguientes conceptos relacionados a límites si tenemos la siguiente división infinito dividido una constante eso va a ser igual a infinito porque un número demasiado grande dividido una constante eso tiene que tender a infinito si tenemos una constante dividido infinito eso es igual a 0 porque un número dividido un número demasiado grande eso va a tender a 0 y por último tenemos que si tenemos una constante dividido 0 eso va a ser igual a infinito recordemos que estos conceptos están relacionados a límites analizamos al límite tanto al numerador como al denominador tenemos que tomar a la variable de mayor grado que se encuentre en el numerador y también a la variable de mayor grado que se encuentre en el denominador entonces la variable de mayor grado en esta expresión algebraica en el numerador es la variable de cuarto grado colocamos un número 4 que representa la variable de cuarto grado y así también en el denominador tenemos que tomar a la variable de mayor grado es decir la variable x elevado a la 4 que quiere decir que la expresión es de cuarto grado ahora como nos damos cuenta que tanto en el numerador como en el denominador está la variable de cuarto grado tenemos que tomar a esa variable de cuarto grado porque tenemos que dividir cada uno de los términos del numerador y también del denominador dentro de la variable x elevado a la 4 la variable x elevado a la 4 que se encontraba tanto en el numerador como en el denominador fue tomada para poder dividir cada uno de los términos del numerador y del denominador dentro de esa variable x elevado a la 4 entonces ahora procedemos a resolver nuestros procedimientos algebraicos tenemos lo siguiente recordemos si tenemos la variable x elevado a la m dividido la variable x elevado a la n podemos copiar esa base x o ese número x que es el mismo y restamos exponentes m menos n de esa forma entonces aplicamos esta propiedad de los exponentes a nuestro límite vamos a considerar que seguimos nuestro procedimiento en esta parte el límite de x cuando tiende a infinito colocamos nuestra división o nuestra fracción y entonces trabajamos tenemos lo siguiente x elevado a la 4 dividido x elevado a la 4 esto se nos elimina porque son términos semejantes y nos quedaría únicamente el número menos 6 entonces colocamos el número menos 6 enseguida tenemos x elevado a la 2 dividido x elevado a la 4 colocamos nuestro signo positivo y realizamos las operaciones nos quedaría x y restamos exponentes 2 menos 4 eso es igual a menos 2 entonces tenemos que eliminar a esos exponentes negativos y recordemos también si tenemos a la variable x elevado a la menos m eso lo podemos expresar como 1 dividido x elevado a la m tenemos que bajarlo al denominador para así entonces eliminar a nuestro exponente negativo nos quedaría básicamente 1 sobre x al cuadrado ahora colocamos más y vamos a copiar únicamente esto porque no podemos simplificarlo 1 dividido x elevado a la 4 y ahora tenemos que seguir en la parte de abajo x elevado a la 4 dividido x elevado a la 4 eso lo eliminamos y únicamente vamos a copiar al número 2 entonces nos quedaría básicamente el número 2 lo colocamos con rojito y tenemos entonces que seguir con nuestra variable x que es menos básicamente y x elevado a la 1 que acá hay un exponente 1 dividido x elevado a la 4 vamos a copiar la base x y 1 menos 4 eso es igual a menos 3 pero como tenemos que eliminar a todo exponente negativo esto lo podemos expresar como 1 dividido x elevado a la 3 y de esa forma tenemos entonces que evaluar nuestro infinito en cada variable x que se encuentre en nuestra expresión algebraica seguimos nuestro procedimiento en esta parte recordemos que el límite de x tiende a infinito entonces ya evaluamos a ese valor de x que es infinito en cada variable x que se encuentra en nuestro límite ya colocamos al número infinito en cada variable x que se encuentra en nuestro límite entonces ahora recordamos la siguiente propiedad que vimos al principio del vídeo si tenemos una constante k dividido un número infinito eso es igual a 0 es decir todo número dividido un número demasiado grande eso va a tender a 0 es decir que esta expresión como tenemos 1 dividido infinito al cuadrado esto lo vamos a convertir a 0 también 1 dividido infinito elevado a la 4 eso se va a convertir a 0 y también en esta parte tenemos básicamente 1 dividido infinito al cubo eso se va a convertir en 0 y ahora nos quedaría nada más nuestros números menos 6 dividido 2 entonces vamos a colocar en esta parte a menos 6 dividido 2 positivo eso nos da un valor de menos 3 entonces el resultado de nuestro límite es decir menos 6x a la 4 más x al cuadrado más 1 dividido 2x a la 4 menos x el límite cuando x tiende infinito de infinito de esta expresión algebraica eso es igual a menos 3 de esa forma ya tenemos finalizado nuestro ejercicio de esta manera resolvemos paso a paso un límite al infinito tomamos a la variable x de mayor grado ya sea del numerador o del denominador dividimos cada uno de los términos dentro de esa variable de mayor grado de último evaluamos el valor de x que en esta ocasión es un límite al infinito y la respuesta para este ejercicio es menos 3 y y y y y y